Este bonito sexenio ya rebasó los 180 mil homicidios dolosos, récords de todos los tiempos. El presidente asegura que la gente está tranquila, destazó el sector salud, provocó el desabasto de medicamentos y quiso parchar su ineptitud con otra, una farmaciotota con todas las medicinas del mundo que sirve para tres chingadas. El presidente asegura que la gente está contenta. Quien ofreció regresar al ejército a los cuarteles ya le entregó la administración de aeropuertos, aduanas, medicinas y decisiones ejecutivas. El narco avanza y domina cada vez más regiones, acaparando negocios, servicios, control administrativo, político y electoral por medio de los abrazos, la plata y el plomo. ¡Bueno! Ya hasta el narco bueno le produce videos deslindándolo de recibir dinero del narco malo para sus campañas. ¡No mamar! ¡Cría depredadores! Y te sacarán los hashtags. El presidente asegura que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Hay corrupción, reina la impunidad a lo largo de toda la 4T, hasta los programas del bienestar sufren pellizcotes y desvíos para fondear cuotas, cuates, campañas, caprichos y privilegios. Ni los pobres, pobres, ni la honestidad valiente se salvaron del fracaso y el escándalo. Otra proc mañana. ¡No! ¡No! ¡No!